Benito Cerati, hijo del ex líder de la banda musical Soda Estéreo, fue hospitalizado luego de sufrir un ataque epiléptico. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde cuando daba un paseo por las calles del barrio Palermo en Buenos Aires, Argentina. Tras sufrir el ataque epiléptico, Benito Cerati cayó al suelo y se pegó en la cabeza, por lo que transeúntes le brindaron apoyo y pidieron ayuda al servicio de emergencias, que lo llevó al hospital Fernández. Algunos medios señalaron que el incidente se debió a que el hijo de Gustavo Cerati había consumido sustancias nocivas para la salud, sin embargo, los médicos descartaron dicha situación. Asimismo, el hijo de Gustavo Cerati terminó con los rumores, a través de Twitter explicó que desde hace dos años sufre epilepsia y lanzó un insulto a la prensa por las publicaciones que hizo, Hola. Soy epiléptico hace dos años. Ayer me agarró un ataque en la calle. También dio a conocer que su salud se encuentra estable. Hola. Soy epiléptico hace dos años. Ayer me agarró un ataque en la calle. Estoy bien, golpeado pero bien. Los medios son un asco, no lean las pelotudeces que dicen... Benito Cerati, arroba Vanity. SXX, December 6, 2018. Al igual que su padre, Benito Cerati se apasiona por la música y colaboró en las composiciones de algunas canciones de los dos últimos álbumes solistas de Gustavo Cerati como... Ahí vamos, y... Fuerza natural. Además, participó en un capítulo del documental BIOS, Vidas que marcaron la tuya dedicado a su padre. Benito Cerati, de 25 años, es fruto de la relación de Gustavo y Cecilia Amenábar. Fuentes, el debate y culto anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.